¿Qué es la suya? Está comiendo las plantas ¿No? ¿Y se comió la planta? ¿Qué es la suya? ¿Qué es la suya? ¿Qué es la suya? ¿Cuánto te dio un pilar? Un piranosaurio horrendo ¿Qué es la suya? ¿Cómo en las películas, Pablo? ¿Qué es la suya? ¿Qué es la suya? ¿Cuánto te dio un pilar? ¿Qué es la suya? 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!